Continuamos con más información. El gobernador de Caquetá, Arnulfo Gascatrujillo, hizo entrega oficial de dos restaurantes escolares, uno en la institución educativa El Libertador, del municipio de Curillo, y el otro en la institución educativa rural El Dorado, sede Las Margaritas, del municipio de Albania. Siguiendo con su política de mejorar la permanencia de los niños y jóvenes en las instituciones educativas y en concordancia con el gobierno nacional, el gobernador Arnulfo Gascatrujillo hizo entrega de dos restaurantes escolares. Al finalizar diciembre estaremos cumpliendo y entregando 21 obras como esta en las diferentes instituciones del departamento, restaurantes escolares, baterías sanitarias, toda una infraestructura para mejorar las condiciones de vida de las niñas, de los niños. A su vez agradeció a la alcaldesa y al rector la disposición que tiene para trabajar siempre en favor de la comunidad educativa. Con esta obra, especialmente acá en la institución educativa El Libertador, sede El Libertador, del municipio de Curillo, estamos entregando, como bien lo mencionó, un restaurante tipo 2 que alberga y le presta el servicio a más de 120 niños que hacen parte de la institución educativa, el cual los permite seguir reaforzando, de acuerdo a la estrategia del gobierno nacional, en su programa de permanencia de nuestro niño y niña en el departamento del Caquitá, con el tipo de prestación del servicio de alimentación escolar. De otro lado, la alcaldesa María Edith Rivera Bermeo manifestó estar agradecida no solo por el restaurante escolar, sino por todos los proyectos con los cuales el gobernador ha beneficiado al municipio de Curillo. Tenemos ya para inaugurar el gas domiciliario, el proyecto de electrificación, el carro compactador y más proyectos que igualmente hoy se ha comprometido con nuestro municipio. Por último, el rector de la institución educativa, El Libertador, Sigifredo Agustín Arcos, aseguró que se trata de la primera vez que un gobernador con su equipo de gobierno va y le cumple a la institución. Agradecerle inmensamente porque han hecho un trabajo que nunca antes se había visto en el departamento. Personalmente tengo que decirlo, por ejemplo, nosotros nunca hemos recibido aquí en El Libertador con otros gobiernos el auxilio del transporte escolar. Eso hay que agradecerle inmensamente porque de alguna manera nos han venido subsidiando ese transporte y es un beneficio para sostener acá más de 140 niños que llegan anualmente.